A lo largo de esta formación aprenderás sobre la optimización del movimiento de la región dorsal en fisioterapia. Con la mejor metodología docente, estudio de grabación a cinco cámaras, pantalla digital interactiva y todo lo necesario para ofrecerte una experiencia formativa sin igual. Ella es Diana Gallego, fisioterapeuta especialista en ejercicio terapéutico. Y estos son algunos de los conceptos que encontraréis en el curso. Considerar la anatomía biomecánica y cadenas musculares de la cintura escapular, distinguir los conceptos básicos y distinguir los planos de movimiento que suelen verse más afectados y las herramientas para trabajarlos entre otros. Descubre más cursos en Fisiocampus.com. Formación a tu alcance.